¿Cómo se puede diferenciar una chicha con otra? La chicha tiene que tener cuerpo y tiene que tener un color café, café medio claro y que tenga cuerpo y ojalá cuando se sirve en el vaso que salgan burbujas, media champañadita así y cuando usted la toma siente las burbujas en la boca, también esa es la gran diferencia que hay en la chicha. El cuerpo de la chicha, al meterla al vaso se ve altero porque no se ve de un lado para el otro lado, en cambio hay otras chichas que son transparentes, parecen vino blanco, parecen vino rosé, se ve de un lado para el otro, en cambio la chicha cocida no es transparente, es más gruesa. La chicha que venden en el comercio es una chicha que viene viene con preservante, que está sellada la botella y al estar sellada eso significa que no está fermentando, está como se dice muerta y la chicha para que sea chicha tiene que fermentar siempre, siempre tiene que fermentar. Llega un momento que deja de fermentar, que son chichas que yo he guardado aquí que duran un año y medio, un año y al año y medio ya dejan de fermentar solas y después pasan a ser vino añejo, primero se ponen como ajerezada. Para conservar la chicha yo les recomiendo tenerla en un lugar fresco nomás, nada más, no en el refrigerador, no es conveniente tenerla en el refrigerador, no se les va a echar a perder pero no es bueno tomarse la helada porque la chicha tiene que tomarse en invierno y es cálida, tenerla en un lugar es fresco nomás, nada más. Tener la tapita suelta, no apretada porque está fermentando, siempre está fermentando la chicha, entonces no es conveniente tampoco sellar la tapa, yo se la entrego sellada pero siempre les recomiendo que cuando lleguen a su lugar de origen, les suelten la tapa, eso es lo importante. Para transportar la chicha lo ideal es que vaya en un lugar que no se mueva, que vaya quietita, que vaya en un lugar acuñadita, ya sea con un bolso, en una cajita de cartón, que no se muevan las botellas, que la chubica no se mueva, que no vaya tambaleando, porque si va tambaleando va a llevar con mucho, mucho gas y al abrirla se le va a subir igual que una Coca-Cola. En la época en que mejor se puede consumir la chicha es desde abril hasta octubre, porque la chicha es cálida, mientras sea cálida se puede tomar en esa fecha, en tiempos que son más frescos, no se toma mucho en el verano porque como es cálida. Se puede tomar chicha con naranja, también es buena para el resfriado. Muchos la toman, la pueden usar como chichón, con vino blanco, con pipeño, cuando está muy dulce. Y lo principal es el chancho de la chicha, el costillar, que es fabuloso, muy bueno. Comprar un costillar pero con huesito, no que traiga pura carne, que traiga huesito y se deja adobando. Toda la noche y al otro día se mete al horno y se deja ahí que se cueza dos horas y después se sirve con papa escocida, con pebre. Muy bueno con la chicha, aquí yo lo he hecho. El pipeño se hace de chicha cruda, no escocida. Ese se deja un tiempo en el orujo de la uva, se deja ahí y se haga el pipeño. Muchos lo hacen el pipeño con uva moscater, que es una uva muy dulce. La torontel también se usa para el pipeño. El chichón es chicha cruda también, que es una chicha cruda que se deja también casi, casi diez, quince días en el orujo y sale primero como pipeño. Que queda parecido al pipeño, que es dulce, pero también después se pone como vino. Pero yo no lo trabajo eso, no lo hago porque tiene otro proceso y estoy más dedicado a la chicha cocida. Bueno, aquí tenemos una chicha con naranja, que también se puede tomar con naranja, que es muy buena, especial para el resfriado. Es muy buena, tiene mucha vitamina. Esta chicha se puede acompañar con empanada, con anticucho y con un asadito también. Puede ser cerdo, puede ser vacuno y empanadita, pero muy buena. Los dejo invitados aquí de chichas Daine, que vengan a degustar porque habemos más productores de chicha. Que vengan a probar para que lo pasen bien aquí en Curacay y tengan un feliz 18. ¡Salud! Está buena.